Salud gente, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, este... Hoy escuché, estaba mirando la tele y... Víctor Hugo Morales le hice una entrevista al Pepe No sé en qué canal fue, porque ni me interesa Pero como dicen ahí... Pero el cagüete es el cagüete, ¿no? Porque le hice una entrevista No una investigación periodística, ni una entrevista Le hice una entrevista para lamberle el culo, así nomás, ¿no? Como que... Para lo bueno que es el Pepe, ¿no? Hablando de la tronca, la gran mujer que es la tronca Se ve que Víctor Hugo no sabe nada de la... No sabe nada de la cuestión Ni la conoce a la tronca, ni conoce al Pepe Ni sabe lo que pasa alrededor de ellos Ni las pilas de cagüetes que tiene, el lambeculo que está alrededor de ellos Que han ido poniendo y que han ido escalando con ellos Y todas esas cosas Ellos no entienden nada Entonces, la entrevista le dice... Dice el bebé... Ah, dice... Es fácil, dice... Ponerle problemas a un gobierno de izquierda Digo, primero... Pepe, ¿quién te dijo que el tuyo es un gobierno de izquierda? Este... Vos te comes la pastilla vos mismo Porque un gobierno de izquierda Nunca le va a andar lamiendo el culo al Fondo Monetario Nunca le va a andar lamiendo el culo a las multinacionales Nunca va a andar entregando el país como lo estás entregando vos Entonces, ahí vamos a entendernos, ¿no? Un gobierno de izquierda es un gobierno bien parado Que defiende los intereses populares como lo tiene que defender Y no está entregando todo como lo está haciendo A Aratiri, a las papeleras, a las hojas transgénicas, a los de Calitero Digo, porque esto es... Digo... De izquierda, Pepe, de izquierda No tenés nada Si tuviste alguna vez, lo perdiste Ahora, sos un triste gobierno de derecha Y se va derechizando Porque estos temas empiezan así Y después, a medida que se va caminando Se empieza a complicar la cosa ¿No? Ya sacaste los milicos a la calle Para juntar la basura Y después, ¿quién sabe para qué otra cosa lo sacás? Porque se empieza de alguna manera Después, ¿quién sabe dónde termina? Acordate que una cosa que siempre se dijo Y que Alignato lo decía Que cuando se tira el primer tiro No se sabe después cuando se termina Entonces, bueno, ahí vamos Sacaste los milicos Bueno, ahora quién sabe dónde terminás, Pepe Diste un mal paso Tenés que entenderlo Y lamentablemente Vos y tu ministro de defensa Es el ratón rosadilla que tenés Que le están alcahueteando a los milicos Porque lo están permitiendo Le están estirando la... La ley de caducidad para protegerlos Y a los milicos asesinos Hay que encanutarlos Hay que encanutarlos Tienen que saber quién es el que manda Hay que respetar al pueblo De alguna manera Eso hay que hacerlo respetar Y no como le hicieron a este pobre hombre Que estaba allá en una isla Encanutado Y lo siguieron Lo buscaron Lo encontraron Y lo limpiaron Si no, decime qué pasó ahí Si no es que lo limpiaron Es porque el hombre sabía muchas cosas Que estaba dispuesto a decir Por eso lo limpiaron Vos sabés bien, Pepe Vos conocés al milico Vos, el ñato, el ratón Todo eso conocés bien al milico Nosotros también lo conocemos Y vos sabés que eso es así Entonces eso es un escarmiento Para el tipo y para los demás Si a alguien de más Se le ocurre abrir la boca Le va a pasar lo mismo Ese es el mensaje Entonces si vos no lo querés entender, Pepe Bueno, lamento por vos, ¿no? Pero Este, es así Y lamento Lamento muchísimo Porque Víctor Hugo Será un buen Transmisor deportivo Pero como periodista Es un desastre Porque un programa periodístico Como el que te hicieron ahí Fue un Un programa periodístico Llambeculo Como llevarte a vos Para decirte Qué lindo Qué bien que estás, Pepe Qué bien que te está saliendo todo Ay, qué divino Qué divino la tronca Qué divino Loco, todo divino Si es un desastre Este país Es un desastre ¿Por qué no venís a los barrios A ver cómo está la gente? Vení a los barrios A ver cómo está la gente Y bueno, es así, loco Chao, lamentablemente Te estás manejando Con parámetros Que no tienen nada que ver Bueno, compañeros Este, como ven La cosa hasta que arde Empezamos mal el año Vamos a seguir mal el año Porque esto va a ser un desastre Este, se viene La minera Aratirí Se viene con todo Se viene el puerto Porque ya lo tienen todo arreglado El puerto de Inlapaloma No sé cómo Ahora Gente de allá de Rocha Se está empezando a organizar Para juntar firmas Para cortarle la salida Al puerto de Inlapaloma Pero Como viene la mano Hay mucha guita Y como estos gobiernos Se venden Eso va a seguir así Compañeros Lamentablemente Bueno, hasta la victoria siempre Y habrá patria para todos Como dijo el compañero Raúl Sendil